de la presa de Boca de los Ríos, opiniones encontradas en cuanto a su construcción. ¿Podrían decirnos en qué condiciones fue que se elaboró, que se empezó a construir esta presa? Bueno, de inicio agradecerle, verdad, por permitirnos compartir con ustedes, con el país y con el presidente de la República esta situación. Sí. Y lo hacemos en el ánimo de que en la medida en que la ciudadanía conozca toda esta situación sobre la gestión de las aguas, vamos a estar contribuyendo con la posibilidad de que la gobernanza de las aguas en el país pueda ser una realidad. ¿En qué condiciones, señor Ramón, se iniciaron? Correcto. Debo entonces de manera muy breve decir el contexto en que se toma esta decisión. Santiago Rodríguez tiene, qué sé yo, un 70% de su territorio semiárido, que no es productor de agua, pero sin embargo, hay que decir que es una provincia productora de agua, pero el agua que está produciendo con esa agua, la provincia subsidia el desarrollo de otros territorios, de otras provincias como la provincia de Valverde. Correcto. Sin embargo, le queda el río Goyubín, que son unas aguas que no han sido almacenadas. Este territorio de la provincia de Santiago Rodríguez, incluso de acuerdo al propio Gilberto Reynoso, está en una situación prácticamente de escasez crónica de agua. En ese contexto se toma la decisión de hacer una presa que ya tiene casi 65 años estudiándose, desde 1957, y se toma la decisión de hacerse precisamente para impactar de manera negativa a la provincia. Es inaceptable. La van a hacer en un lugar donde la provincia no se va a beneficiar. Ok. Leonardo, realmente, ¿qué elementos ustedes notan que hacen que esa presa no tenga sentido construirse en ese lugar? Iniciando por la empresa que está construyendo la obra, Egeil. Egeil es la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Su razón de ser es instalar hidroeléctricas en las presas. Esta presa, por el sitio donde se está construyendo, a 53 metros sobre el nivel del mar, es imposible darle una gota de agua a Santiago Rodríguez, pero a otros municipios como Villa Los Almácigos, el municipio del Pino, y a otras zonas del mismo Monte Cristi, y zonas que están aguas abajo de la presa, es imposible darle agua. Entonces, no entendemos cómo la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Egeil, pretende hacer una obra donde no va a generar un kilo de energía, donde no le va a dar una gota de agua a Santiago Rodríguez, donde no nos va a proporcionar beneficios, riqueza, porque, por ejemplo, se van a inundar más de 23 mil tareas de tierra. La zona llana de la provincia se van a inundar. Entonces, nosotros no entendemos cuál es el sentido de hacer esta obra, porque entendemos que cuando se hace el estudio para hacer una presa, es precisamente para solucionar los problemas de escasez de agua de la zona, y la única fuente de agua que nosotros tenemos para abastecer y solucionar esos problemas de agua es el río Guayubín. Es decir, se van a perder 23 mil tareas. Se van a inundarse. Se van a inundar. Al inundarse se pierden con su vocación agrícola o ganadera. En segundo lugar, está muy baja, y por lo tanto la generación de eléctricas es nula casi. Recuérdense que en los procesos hidroeléctricos, en las presas hidroeléctricas, la altura importa, porque lo que se le está sacando provecho es la gravedad para generar electricidad, hacer que la turbina se mueva a una cierta velocidad. Y al mismo tiempo, por lo que ustedes están diciendo, tampoco va a poder efectivamente llevar mediante canales de riego agua a diferentes zonas agrícolas. Bueno, agregar ahí un antecedente, el de la presa de Monción. Se construyó un almacenamiento para 370 millones de metros cúbicos, y no le ha tocado la primera gota de agua a esa provincia. Se han reunido con... Monción sigue seco. Entonces, una lógica de exclusión, lo que ha estado primando. Se han reunido con la comunidad de Santiago Rodríguez, con las personas que posiblemente podrían ser afectadas por esta presa, algún tipo de autoridad. ¿Cómo ha sido ese proceso de la construcción de la presa y la comunicación con ustedes como comunitarios? Sí, mira, nosotros nos hemos reunido con... El mismo Rafael Salazar, con el ministro de Economía, Miguel Seara, con Gilberto Reynoso, que a propósito, Gilberto Reynoso cree que eso... ¿Eso que vemos ahí? Sí, ahí está interveniendo Gilberto Reynoso el pasado 7 de mayo en el ayuntamiento. Denunciando eso como un crimen, como un crimen, y Gilberto Reynoso es la máxima autoridad técnica de agua, si no de este país, por lo menos de este gobierno. Y me perdona, pero hay una pregunta como que sobrecoge a uno si las opiniones de una persona de la calificación de Gilberto Reynoso son tomadas como la de un musú cualquiera. Uno se pregunta, ¿y en manos de quién están las decisiones hidráulicas de este país? Ok. Pero hay otros temas sociales que se dan. Por ejemplo, cuando se está construyendo un proceso de una presa, la ley le exige al constructor que se le dé asistencia médica a la persona, se le dé asistencia psicológica. Los terrenos se compren a precio justo, que se le hagan su vivienda. Y al día de hoy no hemos tenido ninguno de esos parámetros que se han tomado en cuenta. Es ahí lo que está haciendo, es un proceso de encomienda de épocas medievales. Vamos a llevarnos la riqueza de la provincia para llevársela a otra y a nosotros sumergirnos en la miseria, más de la que tenemos. Porque tenemos un índice de miseria en la provincia de más de un 74%, y nosotros, sin seis fronterizos, fuimos incluidos en la ley de desarrollo de incentivos fronterizos, precisamente por eso, por la pobreza que tenemos, para tratar de llevarle un auxilio a la población. Pero es lo contrario, la política de este gobierno es una política totalmente contraria al desarrollo del país. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que en medio de una crisis económica que vivimos, que estamos saliendo de una pandemia, que estamos tomando dinero prestado, EGI se va a dar el lujo de gastar más de 5 mil millones de pesos en la provincia de Santiago de Rodríguez, y con ello no va a traer al traste, con el desarrollo de la provincia. Es muy por lo contrario, es sumergirle en la pobreza que viene con esta obra. Hay un decreto que tiene un espíritu de mucha violencia, porque habla de desalojo, no de inclusión. Entonces, se puede construir una presa aguas arriba, con gravedad, para que haya agua con equidad, para todos y para todas. Bueno, hacemos este llamado de atención a las autoridades correspondientes. La presa en Boca de Ríos... Pensamos que el presidente no tiene el abanico de informaciones que necesita para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Ahora, con este programa, creo que va a estar bien. La presa Boca de Ríos en Santiago Rodríguez. Aquí tuvimos a los señores Ramón Aníbal Almonte y también el licenciado Leonardo Rodríguez. Esperemos que esta situación se esclarezca y que prime lo mejor para la comunidad, que es lo más importante. Vamos a una pausa y regresamos en breve. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. ¡Gracias! 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 Gracias.